Ángeles soñaba con ser psiquiatra y soñaba con ser cantante. Wanda soñaba llegar a los 30 años y ver crecer a sus hijos. Lilian soñaba con abrir su peluquería para que nada desparte a sus hijos. El sueño de Jessica era ser mamá. El sueño de Liliana era ser profesora de inglés y ser mamá. El sueño de Dana era ser cantante. El sueño de Adriana era darle todo lo mejor a sus hijas y verles felices. El sueño de Sole era ser diseñadora gráfica y ayudar a los chicos a festejarles los cumpleaños y a serlos felices. El sueño de Adriana era ser cristianos y verles felices. ¿Gracias? El sueño de alcoholic burocrata. El sueño de Adriana eraucker. Gracias.